Llegó el momento de poner el tema sobre la mesa y como usted sabe, el pasado 31 de octubre unos ciclistas que estaban haciendo su deporte en la carretera México-Tepoztlán, en la curva de Cuautla, pues se dieron cuenta que había tirado el cuerpo de una mujer. Resultó que era el cuerpo de Ariadna Fernanda, una jovencita denunciada como desaparecida en la Ciudad de México. Este caso, este feminicidio, presunto feminicidio, vamos a decirlo así, pues tiene indignada por supuesto a la sociedad mexicana, pero también tiene confrontada a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, a quien acusa de encubrimiento, pero no solamente ellos dos, sino a quien está de un lado de la balanza y del otro. ¿Qué nos dice este caso? ¿Qué hay detrás de todo este caso? Yo saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias y por supuesto también a Víctor Hugo Hernández. Y los dejo con este tema polémico, por supuesto, y con mucho, mucho de fondo. Sí, gracias Marta. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Marta Reyes, gracias. Gracias. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl, te saludo. Martita, buenas tardes. Adelante. Verdad obscurecida. Sí, y trasfondo político. A ver, es verdaderamente terrible las imágenes que se han difundido de estos temas, de este hecho lamentable de Ariadna Fernanda López, una joven de 27 años de edad que acudió con sus amigos a un restaurante, de ahí a un departamento de la colonia Roma, y ya no sale con vida, ¿sí? ¿Qué pasó? La verdad es que ni tú ni yo, Víctor, vamos a poder definir qué pasó exactamente, ¿sí? Lo que sí sabemos y lo que estamos viendo es que tenemos que confiar en que la autoridad va a hacer su trabajo pulcramente, que la necropsia va a decir exactamente qué ocurrió. Y lo que esto lamentablemente no se está dando es por otro tipo de circunstancias, lamentablemente el tema político, los intereses políticos están, sí, por encima del interés mayor de esta familia, de la sociedad, de conocer exactamente qué pasó y que se castigue con todo el rigor que se tiene que castigar a un responsable de este asunto. Pero tomar este caso como rehén de un interés político entre Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, ¿sí? Y el pleito que tiene el gobernador de Morelos con su fiscal, que es este señor Uriel Carmona, y que, bueno, se trate de resolver un tema de carácter técnico, científico, con una visión política 100%. Un primer comentario, Víctor. Caray, Raúl, ¿qué tema? Mira, no hay nada peor que pueda ocurrir. Es una parábola que te presento. Que tengas que pagar o rendir cuentas de justicia en este país. O sea, que te ocurra un descalabro, un accidente, una situación en la que voluntario o involuntariamente violente es la ley y tengas que enfrentar la justicia. Es una tragedia en este país que esto ocurra, porque el drama que tendrás por enfrente, tengas o no la razón, va a ser enorme. Pero sí está superado por una situación más, cuando esto se toma con un cariz o un matiz político. Es la tragedia total, porque empiezan los intereses de por medio, ya no es la verdad lo que prevalece, ya no es la justicia hacia una familia o hacia una mujer o una víctima, sino es el interés político que va a hacer prevalecer quién tiene o quién no tiene la razón. Situación trágica, claro, donde hay muchos responsables, pero que también ponen en evidencia dos situaciones más. Uno, la nula confianza que tenemos en nuestras instituciones encargadas de investigar y particularmente las fiscalías en este país que han demostrado ser un fracaso total, donde hay negligencias, donde hay intereses políticos, donde hay corrupción, donde hay incapacidad, por lo que tú quieras, recursos, falta de preparación, lo que sea, pero caer en una fiscalía en este país es empezar un tortuoso camino de la impunidad y de la tragedia misma tuya y de tu familia. No estoy metiendo las manos por este individuo, Rautel, que hasta donde sé y la opinión pública señala y las pruebas señalan, tendría su nivel de responsabilidad. El tema es que está tan complicado ya este asunto, por lo político y lo viciado que está, que difícilmente vamos a poder saber el grado de responsabilidad que este individuo tuvo. Mi comentario. Sí, bueno, y esa es exactamente la tragedia que quería yo concluir sobre este tema, Víctor. Por lo tanto, lamentablemente, sí, la impunidad en los hechos que lamentablemente se presentan y así como el caso de esta joven de 27 años de edad, que ver esta imagen... Es de Nuevo León, es doloroso. Es de la chica. Doloroso, doloroso, sí. Pero también el caso de Ayotzinapa y los 43 jóvenes. O sea, temas que de alguna forma se empiezan a meter, ¿qué hace Claudia Sheinbaum opinando de un tema que tendría que ser la Fiscalía de la Ciudad de México o... Oportunismo político, mi querido Raúl. Oportunismo político. Un asesor ahí le dijo, oye, agárrate de ahí porque vas a agarrar muchos bonos. Lo que no contaban es que ya la Fiscalía de Morelos les dijo, no, nos sostenemos y lo que hicimos, lo hicimos bien hecho, independientemente de la calidad moral del fiscal. Nos sostenemos en que el trabajo fue profesional y estamos dispuestos a defender el veredicto. Oye, ahora sí me tiran aprietos, ¿eh? Porque va a ser lucha de poderes. Lucha de poderes y desde luego se busca para que sea desde la atriz presidencial que se mande línea precisamente para de alguna forma perjudicar aparentemente, insisto. A ver, tenemos la información que queremos que sepamos nosotros los ciudadanos. Sí, se da a conocer la información que de alguna forma trasciende, porque de alguna forma los únicos que saben exactamente con las decropsias, los médicos forenses que hicieron este trabajo y los de la Ciudad de México que sin el expediente del Estado de Morelos también están generando un documento de las razones por las que murió esta joven. Sí, uno de ellos, golpes, el otro, broncoaspiración. Sí, y me parece que los dos pudieran de alguna forma coincidir, ¿sí? Pero eso ya será cuestión de los técnicos. Yo lo que lamento en este comentario que quería centrarme contigo es en el manejo político que se le dan a las cosas. ¿Cómo un asunto de una tragedia de esta familia acaba ser un tema de campaña para Claudia Sheinbaum? Sí, un tema de campaña para denostar al fiscal con el que no se lleva el gobernador Cuauhtémoc Blanco que ha mostrado ser un gobernador bastante inepto en esto. Muy buen futbolista, pero como gobernador así es tremendo. Pero en medio de esto, ¿sí?, meter una tragedia de una familia en medio del tema político me parece que no tiene nombre, Víctor. Mi querido Raúl, vivimos en un país donde a costa de la política nos toca ver y vivir muchas situaciones que de veras rayan en la desvergüenza y en el oportunismo, diría yo, en este caso. Dudo mucho, mi querido Raúl, que independientemente de esa validez técnica que seguramente va a salir la van a saber unos cuantos y de la probidad o la limpieza con la que se hagan los análisis finales nosotros, el ciudadano promedio, vaya a saber la verdad porque esto va a estar perfectamente condicionado y manchado por el matiz político. Eso ni duda te quepa porque no va a perder Sheinbaum esta oportunidad. Digo, esto que creyó una oportunidad o que alguien le dijo es tu oportunidad para ahorita en este momento irte más arriba, ganarte la popularidad de un sector, hacerte tú la líder de un movimiento, en este caso de defensa de las mujeres, indignarte, rayarte las vestiduras y de paso te ejecutas a un peón menor que vendría a ser el fiscal de Morelos. Pero sorpresa, resulta que no estaba tan mal hecho, al menos eso es lo que sabemos, no estaba tan mal hecho el peritaje y ahora resulta que va a tener que ser una lucha de poderes donde yo lamento que el hilo se va a romper por lo más delgado, Raúl. Como siempre, normalmente en esto y lo estamos viendo, pero sí, finalmente son las cosas que quedan dentro de la gran impunidad cuando la justicia se tuerce para poder satisfacer intereses de carácter político. Y este me parece que pudiera ser un ejemplo, independientemente de que este señor Rautel Azudillo sea responsable o no sea responsable, todo parece indicar que él tiene mucho que ver en todo este asunto, las imágenes que se han transmitido, que se han dado a conocer. Hay un video muy comprometedor, no hay fotos muy comprometedoras. Y que no hay vuelta de hoja y eso me parece que es importante. Pues sí, Víctor, lamentablemente los temas políticos a veces, bueno, empiezan y ensucian algún tema que debería ser solamente técnico, solamente científico y este es un ejemplo de ellos, lamentablemente. Y fíjate, Raúl, de nueva cuenta el gran problema de este país, la credibilidad en las instituciones. O sea, no creemos en nuestras instituciones por esa y simple razón. Son utilizadas una y otra vez con otras intenciones que no son ni la verdad ni la justicia. Así es. Víctor, muchas gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl.